Compatibilizar estudios artísticos con el colegio o el instituto no es un camino fácil. Cientos de chicos y chicas lo hacen en Aragón. Hoy en Objetivo mostramos cómo varios jóvenes sacan adelante sus estudios junto a su vocación artística. Dicen que la fama cuesta, que el camino no es fácil, que hay que caer mil veces y levantarse otras tantas. Son lecciones que muchos aprenden a lo largo de toda una vida. Hay quien ya las ha aprendido. Irene, Ignacio y José Miguel están hechos de la materia que compone los sueños. Cada uno de sus pasos se mueve al ritmo de la música. Y cada uno de sus días es tan complejo como una coreografía. Ellos viven o han vivido un mismo momento. Poner todos sus esfuerzos por sacar adelante estudios y su vocación artística. Hoy les acompañamos en un día normal. La cara B de lo que los demás como público vemos en el escenario. Hoy a segunda hora Irene tiene examen. Cuando termina le esperan sus amigas. Ella y otros diez chicos y chicas de cuarto de ESO dejan el instituto la próxima hora. Forman parte de un programa que permite compatibilizar los estudios de secundaria con los de profesional de conservatorio. Es la asignatura de música. Es la que convalidan que son tres horas semanales. Y se le ha tenido que añadir otras dos. Por ejemplo, de la hora de tecnología en algunos cursos. O la hora de segundo idioma. No es una extraescolar al uso. Sino que son unos estudios reglados. Con un carácter profesional desde el principio, prácticamente. Tres, tres, un, dos, tres, y... Este programa se aplica desde hace cinco años en estos centros que están muy cerca. También en el Ramón y Cajal de Zaragoza, el Mor de Fuentes de Monzón, el Vega del Turia de Teruel y el Bajo Aragón de Alcañiz. Son las once de la mañana y es la tercera clase de estos catorce alumnos. Están en sexto de profesional de danza clásica, el último año de este nivel. Tienen 17 y 18 años. Ignacio lleva ensayando aquí desde los ocho. En este tiempo ha aprendido a darle su vida al baile. Cada año son más horas. Menos tiempo en casa. Tienes que organizarte mejor para los deberes, para los estudios. Cumpleaños, ya no puedes ir porque tienes clase. Pero vamos, no tenía ningún problema porque siempre me gustó. Creo que todos están aquí porque están persiguiendo un sueño. Y ese sueño es ser bailarín. Subirse a un escenario, bailar y soñar. Y entonces, cuando todas las maneras te despiertas persiguiendo eso que sueñas todas las noches, pues yo creo que ese es el mayor aliciente. La danza es mucho para mí. Porque siempre, pues el día que he estado triste he venido aquí, me he desconectado y me he dejado fluir. Entonces siempre ha sido como un lugar seguro para mí. Los dos últimos años de conservatorio de danza deben dedicar cinco horas diarias por la mañana a clases y ensayos. Pocos días al año, José Miguel pasea por las calles que le vieron crecer. A los seis años, sus padres le regalaron un saxofón y a su hermano una trompeta. Poco después estaban en la charanga del pueblo. Comenzaron a dar clases en Egea, pero enseguida entraron en el conservatorio en Zaragoza. Mi madre se quedaba en el bar y mi padre nos esperaba a las cinco en la puerta del cole y a Zaragoza. Luego, quédate ahí las cuatro o las cinco horas que estás de clase y vuelve. Y al día siguiente al colegio. Cortadico para ti. No llegaban los dedos a las teclas. Yo le tuve que poner unas pinzas de esas que se ponían a las madres del pelo a las llaves para que cerraran las llaves. Y desde entonces ahí, pues aún le pico más el gusanico, porque ahí lo subían encima de una mesa, los tocaba a los pasos doblesolos. ¿Cuándo te piensas ir? De viaje. Pues ahora tengo el miércoles ya me marcho a Madrid y de ahí ya me he estado. Cuando en realidad veo que me quiero dedicar a esto, es cuando fui a ver un concierto de Mark Duffler a La Romareda y guía al saxofonista ahí, que fue la primera vez que veía yo a un saxofonista auténtico americano sonando como un caballo. Tengo que hacer eso. Yo quiero hacer eso. El bar de la familia, horario partido y los viajes a Zaragoza, la compatibilidad se hizo más difícil. Terminó el profesional de conservatorio, pero dejó los estudios de FP. Tras una hora de clase en el conservatorio, Irene y sus compañeros vuelven al instituto. A pesar de que hacen una jornada doble de estudio, los resultados académicos no se resienten, sacan buenas notas. Pero alrededor del 90% de quienes inician estudios profesionales de música abandonan en los últimos años de conservatorio. La mayor dificultad está al comenzar el bachillerato. Las convalidaciones solo se hacen en el bachiller artístico. Si el alumno decide hacer otro, apenas pueden quitarse horas. Hubiéramos tenido muchísimos más abandonos en estos cursos que si esto no existiera. Porque cuando de pronto llegan a profesional, es como un goteo. Cada vez que van pasando de curso, en primero, pues bueno, todavía en segundo. Y llegan a tercero, ya van dejándolo bastante. Bueno, me voy. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. La familia de Ignacio cambió de piso para estar cerca del conservatorio. Y después de ducharse y comer, le esperan cuatro horas de instituto. El Goya recibe en horario nocturno a las alumnas y alumnos que vienen del conservatorio de danza. Hola. El instituto ha pedido al gobierno de Aragón ser centro de referencia del conservatorio, lo que garantizaría las plazas a los futuros bailarines. Uno de los miedos que tienen las familias cuando van a empezar los estudios de bachillerato es el tener plazas reservadas aquí en el bachillerato vespertino. Ellos no tienen la reserva de plazas, pero afortunadamente pueden entrar todo el alumnado en la modalidad de bachillerato que quieren. Nuestras alumnas tienen, si hay una demanda superior al número de plazas, tienen que ir a sorteo. No tienen una plaza asegurada en el Instituto del IES Goya, único en la ciudad que ofrece el horario vespertino. Entonces, esto es una circunstancia que nos complica un poco, pero al final, con la buena voluntad de los equipos directivos, la vamos salvando año a año. Que se nos vea como deportistas de alto rendimiento, porque al final nosotros también estamos cinco horas diarias haciendo un deporte y después estando en el instituto. Entonces, nosotros también sufrimos ese alto rendimiento por el que no se nos considera. El sistema para compatibilizar secundario y conservatorio permite que Irene tenga todas las tardes libres menos una. Las aprovecha para entrenar a fútbol. Sus padres le apoyan para que haga lo que desea, pero sin presión. Que el día que diga quiero dejarlo, pues le diremos, jo, qué lástima. Pero bueno, pues si no llegamos a todo, pues hay que renunciar. Nos alegraremos por los años que haya estudiado eso, y se acabó. Me aprecio hacer el bachiller de momento de ciencias. Yo creo que te dará, supongo que más salidas. Y a la música, pues yo puedo seguir aquí viniendo por las tardes. Intentar sacarlo porque hay mucha gente que lo ha hecho. Ignacio y sus compañeras se enfrentarán en junio a la EBAU. Después, se plantea estudiar algo del sector audiovisual. Habrá terminado el conservatorio y será el momento de dar el salto. Quiere volar, es lo que le digo yo. Si has de volar, pues volarás y ahí estaremos. José Miguel comenzó con Ixoray. Tuvo becas de formación en Finlandia o Alicante, y su talento empezó a reconocerse. Está ahora de gira con Sabina y ha formado parte de la orquesta de Celia Cruz, Serrat, Shakira, Bisbal o José Luis Perales. Cree que sus esfuerzos han merecido la pena. Pero no me ha merecido la pena por tocar con fulanito de tal, sino por querer hacer lo que yo hago y por estar rodeado de músicos a los que se le exige una profesionalidad absoluta y que eso mismo a ti te alimenta de poder decir, estoy tocando con estos. Y da un mensaje para quienes empiezan ahora el camino en el que él está. Animo a que no abandonen. Si alguien quiere ser actriz, que lo siga y lo persiga. Quieres ser músico, que lo siga y lo persiga. Y al final, si tú quieres, salen las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!